Por fin está listo, o bueno, parcialmente. En este video conocerás una guía completa sobre el Tren Maya, ya que seremos los primeros turistas y mexicanos viajeros en subirnos a este proyecto nuevo de México. Quédate hasta el final del video para conocer todos los detalles sobre el Tren Maya. ¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión estamos aquí a bordo del Tren Maya. Vamos a conocer todo lo que ustedes deben de saber, precios, comodidad, los trayectos, toda la información, para que se suscriban a este canal. Si no me conocen, yo soy Jesús Milan, hago videos sobre viajes y recomendaciones turísticas en México. Y bueno, pues a bordo de este tren nuevo, somos los primeros en estar aquí. Pues, comencemos. Son las seis. Ya estamos aquí en la estación del Tren Maya en Campeche. Y ya estamos a punto de iniciar nuestro recorrido en el tren. Les platico que mucha gente ya está aquí formada. Desde hace rato llegó. Todavía no nos dejan pasar. Vemos que como que todavía se están preparando para poder darnos el acceso. Quienes llegaron súper temprano, amigo. Por ejemplo, nuestro amigo Jimmy, que ya lo han visto en varios videos. Él está ahí escondido, véanlo. Ahí está, áirenlo. Él llegó desde ayer, yo creo. Chéquense. Es VIP, él logró entrar. Sin embargo, nosotros como ya llegamos igual y un poquito más tardecito, ya casi a la hora de la salida. Pues ya estamos formados aquí. Está un poco lluvioso, pero bueno, es parte de la emoción. Por cierto, casi no se ve, pero este es el estacionamiento de esta estación del Tren Campeche. Para que ustedes conozcan, pueden traer sus vehículos. Aquí está el estacionamiento. Y también pueden pedir un taxi. Tienen costo alrededor de entre 200 y 250 pesos. Todavía es oscuro. Te citan una hora antes. Bueno, nosotros nos citaron una hora antes de que saliera este tren. Y nosotros llegamos aproximadamente, no sé qué será, 10 para las 6. Para ver si podíamos adelantar algo. Queríamos conocer la estación con antelación, pero no nos dejaron pasar todavía. Aquí está toda la fila de personas y estamos muy emocionados. Todavía está súper oscuro. Les sorprenderá saber que nos quedamos dormidos. Pero ya estábamos aquí. Aquí están nuestras cositas. El día de ayer, que era la inauguración, no dejaban pasar a los taxistas a la estación. Lo cual, recoger pasaje en carretera federal, al menos aquí en México, está prohibido por la ley. Hubo multas. Para la gente que vino, la recogían allá afuera en la carretera. Pero los taxistas, en realidad, pueden pasar a dejar pasaje adentro de la estación de tren, como podemos ver aquí, sin ningún problema. Y amigos, ya vamos a entrar a la estación. Y a decir verdad, la estación de Campeche, hasta el día de hoy, que estoy grabando este video, 16 de diciembre, podría yo decir que es como de las que más están concluidas. Ya que casi la gran mayoría de las estaciones aún les falta un poco de construir. Sin embargo, ya van avanzando. Estas son las primeras impresiones de la estación. Como pueden ver, de hecho, ya el tren está ahí, ya arribó. Ya ahí está esperándonos a poder acceder. Les voy a mostrar los baños de aquí, de la estación de Campeche, para que conozcan. Como pueden ver, hoy en día, están prácticamente nuevos. Chequen aquí para secarse las manos. Faltan espejos. Aquí un mingitorio. Los baños, pues ya ahí están. Como pueden ver, parece que está fuera de servicio. Solamente hay dos. Y para personas con movilidad limitada. Justamente igual ese es un tema que me gustaría comentar. Ahorita que entremos al tren, vamos a ver si este tren está adaptado para personas con movilidad limitada. Y ustedes también puedan hacer uso de este medio de transporte. Miren, aquí podemos ver los precios de las estaciones en clase turista, clase premier. ¿Cuánto es lo que cuesta? Por ejemplo, aquí la más cercana es Atenabo. Tiene un costo de $119 pesos ya. Tomas económicos. Y bueno, pues ya de ahí tienen diferentes precios. Estos boletos se pueden comprar únicamente aquí en taquilla. Ya decoraron con muchas plantitas, hay elevadores. Y ahí está el tren estacionado. Y claramente también, pues hay unos baños. Vamos a traer los baños. Estos son los baños. Todavía no hay espejo o no hay espejo. Hay jabón, creo. No, no hay jabón, ok. No hay jabón para lavarse las manos. Hay toallas sanitarias. Papel para secarse. Secador de manos. Cambiador de bebé. Y ya, está abierto. Este tampoco. Este tampoco. Solo hay un baño que está en servicio. Y tiene papel. Tiene papel. Ya hemos logrado entrar aquí a la estación del tren. Ya justamente aquí está el tren, amigos. Como pueden ver. Miren, les voy a mostrar. Aquí van todos los conductores. Todas las buenas, buenos días. Y aquí ya está la parte del primer vagón. Ya mucha gente ya entró. Partida nacional, igual. Mucha gente ya está aquí disfrutando. E instalados en el tren. Les platico, miren. Sí hay para personas con movilidad. Este tema de personas con ceguera. Pueden movilizarse aquí. Eso es muy bueno. Y como pueden ver, pues los asientos son muy amplios. Ya ahorita vamos a conocer de qué se trata este show. Ahí está Berito. Ya, listo. Muy emocionado. Buenos días. ¿Lista, Berito? Listo. Estoy súper emocionada. Vámonos. Ya ahorita estamos a punto de salir de aquí del tren. Y nos pidieron que tomemos nuestros asientos. Ya ahorita, más adelante que ya vaya avanzado el tren, ya podremos caminar sobre los vagones. Entonces, pues están muy bonitos. Ahorita se los voy a mostrar para que vean de qué se trata todo esto. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Que viva la 4T. Que viva la 4T. La gente ya muy emocionada de que ya estamos arrancando. Somos los primeros. Son las 7.11. Ya estamos a punto de lanzarnos. Lo que hemos notado es que, chequense, se están prendiendo, se están apagando las luces. Me imagino que están haciendo como algún tipo de pruebas. Pero la verdad está bueno el calor. Más que aquí, pues que Campeche es húmedo. Ya arrancó. Uf, ya. Ya estaba yo sufriendo porque uno con el calorcito, la verdad es que no. No lo soporta. 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 El tren aún hace muchísimo calor y aparte muchas personas en movimiento en este momento por el tema de que pues es nuevo, la grabación y demás, entonces estoy sudando. Y oficialmente está moviéndose el tren, se siente muy suave, se siente muy tranquilo, o sea no es como en otros trenes, se siente como que el maquineo así, no es muy suave, muy sedoso el movimiento. Lentamente se hace cada vez más rápido, o sea, está aumentando la velocidad a medida que avanzamos, algunos vieron que compartí un video en TikTok donde se veía muy lento y me tiraron hate, que por qué tan lento, pero está avanzando cada vez con más fuerza a medida que se aleja de la estación. Y el beneficio es que nos podemos mover por los vagones, o sea nos podemos ir moviendo, hay servicio de cafetería, sanitario, todo está muy bien. Ahí está nuestro hijo adoptivo. Y ahora el tren ya está avanzando, ahorita ya nos podemos parar, vamos a estar caminando. Les voy a mostrar pues desde los baños y las diferentes clases, porque hay clase turista y clase premier, ahorita van a ver cuál es la clase premier. Miren, esta es la clase premier amigos, como pueden ver, pues prácticamente, buenos días, están un poquito más amplios los asientos. Me permite grabar aquí, sí, está bien ahí, como pueden ver, sí tienen como un pequeño espacio aquí, van más cómodos, ¿no? A diferencia de los de clase turista que vamos un poquito más pegados. Muy bien, muchas gracias. Yo aquí encontré un asiento vacío de clase premier, ya me senté. La verdad es que se siente igual que el de turista. Yo les recomiendo que si ustedes son un poquito más así como yo de una rodada un poquito más amplia, pues sí se vengan en el premier, porque ya van más cómodos, más a sus anchas. Pero en realidad los asientos son los mismos. Hay una diferencia de precios bastante importante y la gran diferencia entre la clase premier y la clase turista es que los asientos son más grandes y también el espacio entre los mismos es mayor. Aquí estamos en la clase premier y después les vamos a enseñar las tomas en la clase turista. Ahora el tema de los precios es una pregunta que han estado haciendo mucho acerca de cuánto cuesta el tren. Bueno, les platico que ahorita están habilitadas los trayectos desde Cancún, Mérida y Campeche. Aquí están apareciendo los precios tanto en clase premier como en clase turista. Estos obviamente van a cambiar. De hecho, cuando estuvimos en la estación de Campeche vimos que ya hay precios más accesibles a diferentes estaciones. ¿Dónde comprar estos boletos? Bueno, pues hay dos opciones. Número uno es a través de las estaciones del tren. Ahí es en donde ustedes pueden comprar sus boletos. Y la otra que es la que yo les recomiendo es comprarlos a través de internet de la página del Tren Maya que también aquí se las voy a estar dejando para que ustedes ingresen. Por favor, no vayan a comprar en sitios engañosos o en alguna página que no sea oficial. Todo es a través de la página del Tren Maya y de las taquillas. Aquí nos encontramos con el buen Yulay. Saludos, jefe. ¿Qué onda? Feliz de estar aquí. ¿Cómo ves? Muy feliz. Muy feliz. A la orden. Andamos disfrutando. Ah, tienes tu librito ya. Sí, ya tengo la guía. Ahí está. Por ahora, amigos, los boletos del Tren Maya son viajes directos hacia las estaciones. Si ustedes compran, por ejemplo, un viaje de Cancún a Campeche, no es como que se vayan a poder bajar cualquier estación y luego volverse a subir. Es un viaje solo de ida. Entonces, ustedes contemplen eso. Si quisieran bajarse en una estación, compren únicamente el viaje, por ejemplo, de Cancún a Chichén, se bajan y ya luego a los otros días toman el de Chichén a Mérida y así. No es que puedan comprar un solo boleto y se puedan estar moviendo en un mismo día o en diferentes días. Oigan, y les platico que aquí en la parte de arriba tienen estos como andamios para que tú puedas poner tu equipaje de mano. El que está permitido en el boleto decía que eran maletas de 25 kilos y una maleta o mochila de equipaje de mano. Bueno, nosotros aquí pusimos una de 10 kilos y aquí este es un equipaje de mano que es como los que pones en los aviones en la parte de abajo. Miren, amigos, también están como estos apartados especiales para que ustedes puedan poner sus maletas. Por ejemplo, aquí unas personas pusieron su equipaje para que también vayan más cómodos. En el Tren Maya hay servicio de alimentos y cafetería. Cuando llegamos aún no está en funcionamiento, pero ya está funcionando y hay servicio para todos. Vamos a disfrutar un ratito de este maravilloso viaje. Chéquense, este es el menú de aquí de área de alimentos. Venden pues baguettes, pan dulce, hay combos de desayuno, snacks, dulces, chocolates. Me da un poco como la impresión de cuando nos subimos al Tren Chepe que tienen pues igual. Órale, esto es interesantísimo, vean. Cerveza, o sea, hay bebidas aquí a bordo del tren. ¿Esto ya está disponible o no? No, va a ser paulatinamente. Paulatinamente. Ok, paulatinamente va a estar disponible esto. Yo creo que para próximo año. Mientras les muestro lo que tienen aquí en disponibilidad. Chéquense nada más. Igual hay una charolita aquí. Como las de los aviones para que pongas tu bebida. Ahora sí que hay muchísima gente de prensa. Entonces vamos a escuchar que la gente está hable y hable y hable y hable. Yo me traje unas delicias campechanas que voy a compartir con ustedes. ¿Qué se llama? Torta de jamón claveteado. Oigan, y aquí metimos de contrabando esta tranca. Esta tranca de jamón claveteado es de Campeche. Solamente la he comido en Campeche así de rica. Era la torta favorita de mi abuelo. Es la torta favorita de mi papá y es mi torta favorita. Es una delicia campechana. Y este también es otra delicia de Campeche que es el té reka. El té reka es un té negro delicioso. Este tiene limón. Hay otro que no tiene limón. Me gusta más el que no tiene limón, pero ahorita pues no estaba. Entonces me compré este mientras. Este, si visitan Campeche aquí en el Tren Maya, les recomiendo que vayan y se compren uno. Está riquísimo. Pues Berito sí trajo su lonche, literal. Su torta con su frutti gigante. Ajá. Ponen así la foto. Ponen así la foto de la niña así que está comiendo la tonta de contrabando. Esa soy yo, definitivamente. Estamos de nueva cuenta aquí con nuestro buen amigo Jimmy que ya nos ha acompañado a Campeche. Nos acompañó al Tren Chepe en varias aventuras. Y ahorita también está de nueva cuenta aquí en el Tren Maya. Jimmy, ¿qué te ha parecido ahorita este tramo? Platícame tus primeras impresiones. Bueno, pues ahorita la verdad que el tren está muy interesante. Como todo está nuevo, es como, pues se siente súper cómodo, limpio. Está muy a gusto. Y seguimos pues explorando todo. Ahorita ya fui a la tiendita. Ya me compré mi panini y pues ahí seguimos. Jimmy, fuiste a la tiendita, compraste aquí tu panini. ¿Cuánto te costó? Este me costó $73 pesos. Y ya también tienen combos con la comida y tu bebida. Pero es solo $73 pesos. Es muy similar a la tranca que trajo Berito, que costó lo mismo. Y lo compramos en Campeche. Entonces yo creo que los precios pues están bien. O sea, seguir disfrutando. Así es. Buen viaje. Y amigos, la verdad es que no sé si han visto el video del Chepe. La verdad les invito a que vayan a verlo. Ahí una diferencia importante es de que cada sección tiene su propia cafetería. Aquí lamentablemente solo hay una cafetería. Y hubo gente que literalmente llegó primero a su destino que a la cafetería. Se satura muchísimo. Así que tráiganse su itacate para comer algo. Oigan y algo que hemos visto es que aquí la cafetería se súper saturó. Así que yo les recomiendo que si ustedes son de los primeros en viajar al tren. También se traigan algún desayunito, algún refrigerio o algo. Porque pues esto es lo que está sucediendo. Obviamente ya más adelante me imagino que ya se van a habilitar diferentes cafeterías. Y diferentes servicios de alimentos. Pero por el momento chéquense cómo está. Hay una filota. De hecho ya la cafetería está en un coche atrás de nosotros. Y ya la fila llega hasta donde estamos. También una de las preguntas más comunes es que si el Tren Maya es pet friendly. Si ustedes pueden traer a sus mascotas. Les platico que únicamente son mascotas de acompañamiento o animales de servicio. Y para que ustedes puedan transportarlos. Pues si necesitan traer todas sus cartillas y todos sus documentos emitidos de salud. Es prácticamente igual como si ustedes fueran a volar en algún avión. Todos los documentos que se solicitan ahí también se les van a solicitar aquí. Oigan pues ahora ya estamos en nuestros asientos. Les platico que ahorita en este primer viaje hubo algunos que teníamos asientos asignados. Y otros que no. Entonces pues ahora sí que nos fuimos acomodando de acuerdo a como fuimos llegando. En nuestro caso sí tuvimos asientos asignados que fue el 13 y el 14. Estos son nuestros asientos de clase turista. La verdad es que sí están cómodos. Tú te puedes aquí descansar. El asiento como ven se puede hacer para adelante o para atrás. Aquí está el baloncito. Entonces tú te puedes mover de acuerdo a como lo tengas ¿verdad? Pues prácticamente aquí puedes ir cómodo. Tiene esta cosita aquí para que puedas poner tus brazos. Aquí en medio hay unos enchufes de electricidad para que tú cargues tu teléfono. Ahorita vamos a comprobar. Y también en la parte de abajo puedes meter tu mochila que es como la de un avión. Aquí puedes poner tus pies. Quiero que vean la distancia de una mano. O sea son de verdad asientos muy cómodos. Y aquí tiene esta mesita que porque si quieres trabajar, si quieres hacer algo, si quieres comer, pues te la puedes poner aquí. Pues prácticamente estos son los asientos de la clase turista del Tren Maya. Vamos a ver si esto funciona. Son los cargadores. Hay para que pongas tu cubo y sin cubo. Trae tres enchufes en total. Bueno, trae dos conexiones USB y un enchufe normalito. Vamos a ver si sirve. Si carga mi teléfono. Sí funciona. Está cargando. Ahora amigos, yo saben que siempre les recomiendo que se traigan su power bank para cualquier tipo de viaje o cualquier lugar en el que puedan ustedes estar. Esto de la electricidad la verdad es que sí ayuda, pero también tener un power bank como este, pues los puede salvar de muchísimas cosas. Si se preguntan la velocidad del tren, quiero que vean aquí nuestro buen amigo, ¿cuál es su nombre? Gilberto. Gilberto tiene una aplicación y esta es la velocidad del tren. Estamos alrededor de 119 kilómetros, 120 kilómetros. Entonces para la gente que dice, no, es que el tren va bien lento y que no sé qué. No amigos, la verdad es que el tren sí está yendo a una velocidad rápida y es parte de la experiencia. Y aparte amigos, no se siente, o sea, se siente como si fuéramos normales, tranquilos. Ahí va, 117 kilómetros. El tema de que si es ruidoso el tren, la verdad es que no, o sea, no hemos escuchado ningún ruido así fuera de lo común. Está súper tranquilo, el tren no se mueve, o sea, va súper cómodo. Hicimos unos viajes en este año al tren Chepe y al tren de José Cuervo y también nos subimos al metro. Entonces tratamos de comparar como los tipos de trenes que hay aquí en México para que cuando nos subiéramos aquí, pues tuviéramos una perspectiva inicial. Y la verdad es que este tren, podría decir que dentro de mis comentarios personales, está cómodo, está amplio. La verdad sí hubiese preferido ir mejor en clase premier porque está más ancho los asientos, pero bueno, esto fue lo que encontramos en internet. En general, pues aquí ya vamos disfrutando. Igual el aire, hay partes en donde se siente un poquito más. Aquí en donde estamos nosotros, la verdad es que sí se siente un poquito de calorcito. Y otra cosa que vi es que las ventanas no tienen cortinas, entonces pues aquí se puede llegar a sentir un poquito el calor, pues es parte de la experiencia. Adicionalmente, ¿hay servicio de Wi-Fi en el tren en todos lados? Miren, quiero que vean para que ahora sí que no les cuenten. Aquí estamos conectados a la red de pasajeros. Tengo desactivado mis datos y vamos a entrar, por ejemplo, a TikTok, ¿no? A ver, aquí está mi TikTok para que me sigan si no me siguen. Y vamos a ver si cargan los videos. Ahí está, vean, todos los que hemos estado subiendo del Tren Maya. Vamos a ver el feed. Aquí está el averito, vean. Y sí, en general el internet sale súper bien. Ahora, amigos, obviamente, pues como estamos cruzando diferentes partes, puede que en algún momento llegue a fallar. Así como los datos celulares, en algún momento yo quise enviar un TikTok y me quedé sin señal. Es parte de, es parte de entonces. Pero en general el Wi-Fi funciona y funciona muy bien. Lamentablemente en clase turista no hay Wi-Fi. No me llega el Wi-Fi. Ah, no, sí, me llega, pero nada más me llega una bolita. Vamos a intentarnos conectar. Porque hace rato no me aparecía la red. Ahí sigue intentando conectarse, se intenta conectar. No, no más no. Creo que donde funciona mejor es en la clase de Premier, que es al inicio del tren pegado a la cabina. Y también aquí en el tren, amigos, hay servicio de catering. Como pueden ver, en clase de Premier, amigos, está considerado el tema de un box lunch. Chequense, esto es lo que incluye, es un sándwich y un juguito. ¡Buen provecho! Miren, aquí hay un mapita. Les platico las estaciones que están ahorita disponibles. Son desde aquí, desde Campeche hasta acá, Cancún. Próximamente, para el 31 de diciembre, van a abrir desde Cancún, toda esta parte, hasta Palenque. Y para el 29 de febrero, va a quedar pendiente de Palenque a Campeche. Ya para el 29 de febrero, ya va a estar abierto todas las estaciones del tren. Ahorita estamos llegando a esta estación, amigos, como pueden ver. No hicimos ninguna parada, simplemente bajamos un poco la velocidad y continuamos nuestro camino. El tren tiene sanitario. Este sí tiene espejo. Ahora, está el baño. Este, lo que no veo es papel de baño. No, no veo papel de baño por ninguna parte. Ah, no, aquí está. Bien, genial. ¡Ay, estoy ocupado! Sí. Aquí hay papel, está todo salpicado. Ojalá sea agua. Y colgamos la bolsa y yo voy a hacer uso de estos servicios. Permiso. Miren, este es el baño para personas con movilidad limitada, amigos. Quiero que lo vean. Ah, está bien amplio, eh. La verdad es que personas con silla de ruedas creo que pueden viajar cómodamente aquí. Chéquense, te va avisando ahí que cierres la puerta. Ahorita yo ya le puse seguro aquí. Y ya tiene, pues, todos los botones, por ejemplo, del baño. Si necesitas asistencia, aquí le puedes apretar. Y ya, una vez que concluyas de hacer tus necesidades, le apretas aquí. Y se debe de abrir la puerta. Y ya se quita el seguro. Y entonces ya la puerta se abre. Nos regalaron esta gorrita, vean nada más. Del Tren Maya. Y este libro que es La Gran Guía. Es un libro que tiene información acerca de todas las estaciones que está recorriendo el tren. Y también información turística. Este yo creo que lo vamos a sortear entre los seguidores. Así que comenten este video. Y únicamente vayan comentando los comentarios que estén aquí. Son los que van a estar participando para que se lleven este gran premio. Y la ropita que traigo el día de hoy es de la marca Jugué Artesanal. Este lo compré en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en la exposición de artesanos queretanos. Este es con un mordado del estado de Querétaro. Si no han ido a ver el video, les recomiendo que vayan a verlo en el canal de Plan Caribe. Les invito a que sigan el canal, vayan a verlo. Ahí hay muchísima información sobre viajes y recomendaciones, actividades en Cancún y en la Riviera. Oigan y pues ya que La Verita igual anda aquí mostrando su ropa. Esta guayabera, porque luego me dicen, no, ¿y dónde compré tus guayaberas? Este, les comento que esta la compré en un pueblo que se llama Tequit, aquí en Yucatán. Ustedes igual se pueden bajar en la estación Tella Mérida, que justamente estamos llegando. Y se mueven a Tequit y pueden comprar estas guayaberas. Es la capital de la guayabera. Estamos llegando a la estación de Mérida, que se llama Tella. Quiero que vean esta diferencia de la de Campeche. Sí se ve como que le falta un poquito, ¿no? En la de Campeche sí ya se veían las pantallas y todo este rollo. Ahorita estamos haciendo una parada de revisión, amigos. La gente aquí nos dijo que nos podemos bajar unos momentos a estirar los pies. Ya estamos en Mérida, en la estación del tren en Yucatán. Y quiero que vean cómo es el tren de aquí a Forita. La verdad es que es muy, muy amplio. Se ve muy bien. Y ya mucha gente del tren se bajó aquí en la estación. Podemos ver que están haciendo algunos trabajos todavía. Ya está, pues, digamos que a un 90%. Pero, pues, el tren así se ve desde aquí. La verdad es que es una maravilla. Ese color verde como que llama mucho la atención. Y resulta y resalta, así como dice la Wendy Guevara, amigos, que estamos en esta estación de Mérida porque estamos esperando a que el tren de Cancún haga un cambio de vías para que nosotros podamos ir hacia la dirección de Cancún. Si saliéramos ahorita, pues, no se podría porque me parece que el tren es a una sola vía. La verdad es que no sé muy bien sobre el tema de las vías, pero lo que sí sé es que estamos haciendo ese tiempo para que se pueda hacer el cambio. Yo, por eso, ahora sí que mi opinión personal valga la redundancia. Mi mejor recomendación que les puedo dar si ustedes quieren viajar al Tren Maya y quieren vivir esta experiencia. Lo hagan, pues, yo creo que para verano del 2024 considero que podría ser una excelente temporada. Ya que, como todo, cuando se inaugura, cuando son los primeros días, pues, siempre suelen haber detalles operativos. Que eso es de lo más común, de lo más normal. Cuando uno abre un negocio, los que tienen negocio, pues, lo sabrán que de repente inician operaciones y, ¡ay! que no compré esto y esto. Y sobre la marcha van reparando aquellos detalles. Bueno, así siento que está ahorita este tema del Tren Maya. Sin embargo, ya está operando. Eso, la verdad, es una buena noticia. Y es otra opción de movilidad para que ustedes puedan disfrutar la península de Yucatán y especialmente el Caribe Mexicano. La estación de aquí de Mérida, la verdad, es que no veo, por ejemplo, yo algún medio de transporte de que si ustedes llegan aquí a Mérida, se puedan movilizar, o sea, de que autobuses o taxis, porque, pues, sí está un poquito retirado del centro de Mérida. Entonces, igual, consideren eso, que si ustedes deciden tomar el tren y llegar aquí, tengan contemplado algún medio de transporte desde la estación hasta el centro o hasta su hotel o a donde se vayan a movilizar. Esta es la estación, vean. Como pueden ver, aquí también ya están vendiendo boletos, ya hay información. Ustedes pueden venir, preguntar y comprar y adquirir sus tickets. Descuentos hay para locales aquí y hay diversa información. Chequense nada más. Y a diferencia de la estación de Campeche, amigos, aquí ya podemos ver varios locales, incluso hay hasta una tienda de souvenirs del Tren Maya. Este, yo creo que ya conforme vaya pasando el tiempo, empezar a habilitar, porque incluso vemos que aquí hay unos puestitos que ya están como a la espera de poder instalarse. Un Tere Cazola, que es una pastelería muy bonita. Y, pues, chequense nada más. Miren, amigos, por ejemplo, un tarro 170 pesos, las tazas grandes cuestan 320 pesos, los termos 390. Y las bolsas, entre 20 y 80 pesos. En estos momentos está llegando el Tren de Cancún, amigos. Ahorita vamos a ver. Ya toda la gente está muy emocionada de ver llegar el Tren. Chequense. Dios mío, Jesús, no ha llegado, no me contesta. Y esta cosa ya va a cerrar. Ya está cerrando. Andale. Ya cerraron la puerta y no veo a Jesús. Jesús no aparece. Ay, y ya. Ah, ya está. Después del estrés, me asustaron estos mañosos. Me regresó el alma. Llegamos, llegamos. Estaba ahí llenando unos papeles en el baño. Qué barbaridad, ya. Ya apareció mi marido y mi hijo, el más chiquito. Nosotros seguimos aquí, tren esperando. Aún no ha salido de la estación. Ya son las 11 de la mañana. Llegó el Tren de Cancún y ya se fue. Y nosotros seguimos aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí aproximadamente? Llegamos a las 10 de la mañana. Ya son las 11. O sea, llevamos una hora parados. A mí me dio cosa bajarme del tren porque quería conocer la estación. Y pensaba que me iba a dejar. Pero después de una hora y cuarto, ya estaba saliendo el tren de nuevo. Y ya se... Yo creo que me voy a dormir. Ya llevamos un par de horas aquí de viaje, amigos. Y ya les platico que ya mucha gente ya decidió dormirse. Ando caminando aquí por los vagones. Y está bonito eso, ¿no? Que uno pueda desplazarse de un lado para otro. Nos encontramos aquí con la familia Dulce y Carlos. Aquí están a bordo del Tren Maya. Platíquenme, familia, de dónde vienen y qué los motivó a venir al tren. Bueno, venimos del Estado de México, de Cuautitlán, de Romero Rubio. Bueno, pues muy emocionados por venir a conocer el tren. Pues conocer todo el trayecto, ¿no? Que el presidente siempre habló de un lugar muy hermoso. Y pues queríamos conocerlo. Y con la emoción también de que se concluyera todo este proyecto del presidente de la 4T. Que pues es algo importante para todo el país, pero sobre todo para el sur, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido el viaje desde que hemos salido hasta ahorita? ¿Cómo han sentido los asientos, el confort de aquí de los vagones del tren? No, pues el tren, una maravilla, ¿eh? Los asientos bastante bien. Y lógico, pues hacer un poquito la incertidumbre de la salida y el primer viaje y todo que nos emociona, ¿no? Pero ya. Y llevamos nueve horas de viaje y contando. O sea, seguimos en el tren, hicimos una parada súper larga en la estación Leona Vicario, hicimos una parada súper larga en la estación de Mérida y el tren salió con 30 minutos de retraso de la estación de Campeche. Teníamos un compromiso, creo que ya no vamos a llegar. Nuestra llegada estaba programada a las 2 de la tarde y pues en este momento ya son las 5 de la tarde, aunque recordemos que hay una hora más en Quintana Roo. Amigos, estamos muy tristes porque estábamos a punto de ir ahorita a la posada del Hotel Xcaret. Saben que cada año vamos, el año pasado fuimos y les hicimos video, pero ahorita vamos a hacer todo lo posible a ver si podemos llegar y si no, pues va a ser una lástima. Triste. Ahora sí que hay que tener paciencia, apenas se está empezando este tren, la infraestructura aún no está completa, se está aprendiendo de la logística, incluso para mucha gente que trabaja aquí es su primer día de trabajo. Así que pues intentamos ser comprensivos, estamos hambrientos porque pues desayunamos a las 7 de la mañana, estamos cansados, porque sí, obviamente, pues viajar cansa, ¿no? Y aparte... Y no se imaginan cómo vuelo, ¿eh? Sí, hace mucho calor. Desde las 6 de la mañana. Ese es un tema ahorita que hace muchísimo calor en el tren, como que el aire no se da abasto con tantas personas que estamos aquí. Hay internet Wi-Fi, pero pues en el vagón en el que estamos no llega, así que tampoco puedo ver TikTok. En fin, seamos comprensivos y si ustedes planean visitar el Tren Maya en estas fechas o antes de que se inaugure por completo, sean pacientes, sean comprensivos, sepan que esto está sucediendo porque apenas se está empezando con este proyecto. Tren Maya y estamos contentos porque vamos a quién sabe cuántos kilómetros de velocidad, pero sí va fuerte. Vamos a 120. Yo creo que si me bajo no lo alcanzo corriendo. Tal vez en el burro. Está muy contenta de haberse subido al primer tren, que es histórico para nosotros también. Es histórico para, como persona, porque estamos en el primer tren. Los demás ya van a hacer muchos trenes, sí, muchos trenes, pero el importante es Esti. El primero. Esti. Dice que el primero es el que lleva ventaja y nosotros ya llevamos la ventaja de que ya nos subimos, vamos explorando, vamos conociendo y a la misma vez vamos informándole a la gente que es lo que pueden ver y lo que pueden recibir arriba del tren. Pues este traje me lo hacen en Tepic, es ahí de los Coras y yo vivo allá en Tijuana y me paso para los Estados Unidos, estate quieto. Nos vinimos a México a ver a la Virgencita de Guadalupe el día 11 y el día 12 ya nos vinimos y fuimos a conocer el tren, el aeropuerto de nuevo de Tulum, que también está muy bien. Y conocimos también el aeropuerto nuevo de Laifa, entonces hay muchas cosas muy bonitas. Hicimos una hora aquí en la estación de Leona Vicario, ya estamos a una hora de llegar a Cancún, sin embargo, según, verdad, el tren está detenido ahorita, estamos esperando. Recordemos que es el primer viaje, entonces pues suele haber problemas de operación, sin embargo, pues ya empezamos a ver que la gente ya se está desesperando, algunos de que ya quieren llegar, hay que esperar, hay que ser pacientes y pues ya llegar acá. Aparte se acabó lo que vendían en la tiendita, de aquí ya no hay aguas, entonces si uno trae set, pues... ¿Solo y cerveza? Solo y cerveza, no, ni cerveza. ¿Solo y cerveza? ¿No hay nada? Ya no hay nada, ahora sí es que chiflando y aplodiendo. Incluso checando el itinerario que aquí te lo dejo, el horario en el que vamos a llegar aproximadamente es el horario en el que debería de llegar el tren que salió a las 11 de la mañana en Campeche. O sea, no se imaginan el nivel de retraso y de hecho, este, justamente el tren que salió de Cancún, amigos que están justamente en ese tren, tuvieron 5 horas de retraso. ¿Cómo ven? Oficialmente, amigos, estamos llegando. Amigos, después de aproximadamente 9 horas de viaje, hemos llegado aquí. La verdad es que se retrasó demasiado el tren, ya Vero se los había platicado, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Pues aquí vemos una estación, la verdad, bastante inconclusa. Todavía faltan algunos detalles, como les comento, es una obra que todavía no está terminada. Mucho simpatizante del partido político Morena y del presidente. Y en fin, aquí estamos, hemos llegado. Hay autobuses disponibles y también puede venirnos a buscar en taxi, que no recomiendo. Yo sobre todo te recomiendo que alquiles un auto con plan Caribe. Aquí te dejo toda la información en la caja de descripción. Por favor, suscríbanse, compartan, denle like y comentarios finales sobre el tren. Yo les recomiendo que lo visiten, quizás para verano del 2024. Se los he venido diciendo a lo largo de todo el video. Cuando uno abre un negocio, siempre hay muchos problemas de operación. Y este es el caso. Entonces, yo les digo que se aguanten. Yo me chute la travesía porque saben que me dedico a compartirles esta experiencia. Tengo que mostrarles realmente. Yo igual me hubiese querido esperar, pero pues aquí estamos. Así se encuentra la estación de Cancún, súper inconclusa, amigos. Este sí me sorprendió, la verdad. Yo pensé que ya iba a estar al 100 y no está, ni creo que ni al 50% la estación. Y una vez que ustedes llegan, amigos, les platico que aquí hay servicio de transporte de autobús. Los verdes son gratis por ahora. Te están llevando al aeropuerto. Y el ADO, creo que me parece, tiene un costo de 120 pesos. Te lleva al centro de Cancún. La mejor recomendación que les puedo dar es que renten un auto. Se los traen aquí enfrente y aquí mismo los llevan a la oficina. Está aquí enfrente igual para hacer todo el papeleo. Pueden rentar un auto con la agencia Plancaribe.com. Tenemos los mejores vehículos, servicio y confort. Sí, hemos llegado a Cancún después de un viaje un poco... Fantástico. Fantástico. Hemos llegado por fin y aquí la familia, como siempre, nos recibe. Vean qué bonito recibimiento aquí. Los niños, las flores, mi buen amigo Gilberto, renta de autos. Es un día histórico el día de hoy. Así es, mi querido Jesús, Berito, Julia. Es un día histórico para México, para el mundo. La obra construida en un tiempo récord es la obra magna de este gobierno, Jesús. Y estamos felices de recibirlos aquí en la terminal del Tren Maya de Cancún. Y recuerden, viaja y vive con Plancaribe. Nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like. Nos vemos para la próxima y... ¡Adiós! 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 Gracias.